Ahí está Eh, otra de eso Estamos en la mitad de la de Centro Habana Y está improvisando con la Calimba Carlitos León Son casi las 3 de la mañana Un día viernes Un día sábado Un fin de semana Otra vez Eso solamente lo hace un narrador de cuentos y un poeta Un día Un día Un día